¿Quieres? ¡Adi! ¿No te llevas la mano? ¡Gatalia! ¡Va para acá! ¡Va para acá! Yo creo que a veces te voy a dar masajes Te voy a hacer así la espalda ¡Adi! 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 ¡Vamos! 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 Haz fun y move after you hit me. After you hit me, move. Move. Take a look at my eyes. 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 Take a look at the eye. Listen to me. Gracias.